Pasando a otros temas que tienen que ver es con la etapa final de el gas domiciliario que inició que inició el entonces José Facundo Castillo Cignero como gobernador él inició con este proceso y hoy culminando su periodo porque este es el periodo del doctor Facundo Castillo Cignero pues hay unas buenas noticias porque se cumplió con el 100% de la primera etapa del gas domiciliario en los 7 municipios del departamento de Arauca ayer se realizó este ciclo este cierre de este primer ciclo de primera etapa como lo quieran llamar del gas domiciliario muchas familias beneficiadas dicen que es una realidad que ellos antes compraban un cilindro de gas casi en 40, 50 mil pesos y que hoy en día con el gas domiciliario pagan 15 mil 18 mil pesos y que se están ahorrando pues algo de dinero sobre todo en el gas domiciliario sobre todo en la canasta familiar y que esperaremos a ver el compromiso que adquirió ayer el gobernador electo allá del señor Renzo Martínez donde dice que va a continuar con la segunda etapa del gas domiciliario porque muchas familias y sobre todo Arauca Capital que es tan grande pues no quedó no quedó en el 50% nada porque solo creo que alcanzó a cubrir parte de la comuna 3 no sé si toda no sé si toda la comuna 3 pero resulta que en Arauca tienen que continuar con esta etapa en muchos municipios sí porque son pequeños como Puerto Rondón Cravo Norte Arauquita Fortul pero lo que es Tame y Saravena creo que Tame también porque Tame ya lleva una etapa muy avanzada del gas domiciliario y la verdad pues esto genera expectativa para las demás personas que aún no tienen el gas domiciliario no tienen el gas domiciliario estas son algunas familias beneficiadas del gas domiciliario en los diferentes municipios del departamento de Arauca Mi experiencia con la nueva etapa del gas porque fuimos seleccionados como primera etapa hasta el momento ha sido excelente o sea porque no se nos va constante desde que nos lo han colocado no se nos ha ido antiguamente pues sufriamos porque nos tocaba traer la leña lloviera no lloviera nos tocaba traer leña ahorita por la tarde de árboles y eso pues ya es más difícil conseguirlo y pues hasta el momento nos ha ido muy bien con el gas el proyecto del gas domiciliario me pareció muy muy bueno porque pues nos ha bajado el costo de nuestro canasta familiar cuanto al gas que antes nos tocaba pagar un costo muy elevado hoy día se mira el el bajonazo del bolsillo de que nos queda un poquito más para nosotros y agradecido muy feliz porque fue un hecho de que el gas hiciera realidad en el municipio de Arauca y hoy me siento muy contenta y feliz porque Arauca municipio y departamento se ha sido beneficiado con el gas domiciliario y muchas comunidades nos hemos beneficiado con este gas y nos ha venguado el bolsillo porque la bombona de gas estaba supremamente cara de hoy me siento muy contenta y muy orgullosa y poder haber participado y estar participando como iglesia haciendo el seguimiento a que este proyecto sea excelente muchísimas gracias mil bendiciones fue un cambio muy bueno hay muchas familias están agradecidas porque fue un fue de gran apoyo este este recurso o este servicio que ha llegado a nuestro municipio y a nuestras comunidades bueno ahí estaban beneficiarios de los diferentes municipios del departamento de Arauca Saravena Tame Fortula Arauquita Cuarto Rondón Cravo Norte que ¡Gracias!